Hola chavales, yo soy el Burger XB Y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, como buscar y capturar Lisioncita Oh por dios chavales Esa suculenta y lukis lukis Perra de planta y lucha Oyeron eso putitas, hay otra putita mas Tu no, tu eres la perra del respaldo Pero bueno chavales, para poder capturar A esta suculenta rukis trukis perra Pachincosa, hay que cumplir con unos ciertos ingredientes Ingrediente número uno Necesitamos tener muchas medallas de Teotelia Bueno no puedo confirmar si son todas o no exactamente Con tal que pasemos la misión de QNM Cuando destruya la ciudad polar Por motivos personales y erecciones Porque QNMcita le dio una erección Y que mejor manera de celebrar Una erección destruyendo una ciudad Pero bueno chavales comenzamos con el video ¿Por qué es Burger? Porque si, bueno chavales lo primer ¿Qué tenemos que hacer es usar vuelo Hasta la jungla Y largarnos hasta el pueblo No, no, perdón Pueblo Atajara Atajara ¿Cómo se llama? Bien chavales Una vez que estamos aquí en esta ciudad Extraña que también fue destruida Por una erección de mí Perdón Me dio tu cita Me dio una erección y Mató todas las cosas Incluyendo este pobre centro Pokémon ¿Qué sabe Dios si entre las betas volverá a funcionar? O puede que este room se quede así Como adorno Y ya no más Pero bueno chavales Ahora lo que tenemos que hacer es salir Bueno, adentrarnos Hasta el bosque Siluán ¿Dónde será que vamos a contar a Bicir... La cita La perra esa Que nos está esperando Porque este es el perfecto lugar para Ya saben Y no olvidemos ponernos el ingrediente La más importante de todos chavales La cual es el repelente Para que los Pokémones no nos fastidien Mientras hacemos lo que estemos haciendo Nos vamos por acá arriba Por este caminito Sí, este caminito Estamos cerca, estamos cerca chavales Muy, muy cerca A ver Sube, 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 sube Y aquí está chavales A ver Eso es Muestra el culo de los descriptores ¿Y ves que cogerme? Pues claro ¿Por qué crees que todo está tan desolado? Oscuro Niebla ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Te diré por qué Porque los entrenadores vienen a tener sexo con sus Pokémones ¿Y eso es mi vida? No lo sé Solo vine aquí a capturarte Es una pericióncita salvaje Tú por Dios Tuve 60 Planta Pelea Completamente perra Y bien Así Encárgate tú Oh sí Y ahora el toque final ¡Hondra tuelito! ¡Eh! ¡Poteo, poteo, poteo! ¡No te mueras! Pero bueno chavales Una vez que le hayamos dejado Poké vida a la perra esta Y le hayamos paralizado Bien, bien las camillas Para que no las mueva Ya es hora de lanzarle una Burger ¡Pelota! ¡Pelota! Capturadora de Pokémoncitas ricas Suavizadora de perras Para que sean más suculentas y sensuales Súper Luquistruquis Que encontré en internet ¡Así es! ¡Lárgate por favor! ¡Hola! ¡Uh! ¡3%! ¡Oh por Dios chavales! ¡Lo has capturado! Y ahora pongámoslo al final de nombre Cita ¡No! No válido ¡Vaya, vaya! Nombre no válido ¡Ah sí! ¿Y qué nombre tú ofreces bro? Eh ¿Cómo son los mayúsculas? ¡Ah bleh! ¡Lista! Brock Ese nombre es tan estúpido Que hasta parece un puto cereal ¡Ya está listo! Ah bueno ya que Perrota 97 ¡Ah! ¡Pengamos sexo por favor! ¡Oh! Eh Aceptaría pero ¡Uy! ¡Dios! ¿Qué perdistas tan suculentas tienes? Eh ¡Tal vez! Bueno chavales Espero que les haya gustado El video Si es así pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Bueno pues eso es gratis Y para saber si están vives Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y no se olviden de activar la dorada campana Que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que YouTube les avise que Burger ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal y su contenido Bueno pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Y ahora en el pasado día grande Entre Lugia Cita Hijo Osita ¿Cuál es la más suculenta para ustedes? Pero bueno chavales sin más cosas que decir Chao y nos vemos chavales Chau